El mexicano Oscar Valdés subió a la división de los Super Plumas en su última pelea el pasado mes de noviembre y busca continuar su campaña hasta encontrar otra oportunidad mundialista después de reinar invicto como campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo y después de seis defensas exitosas. Ahora, bajo las riendas del experimentado entrenador mexicano Eddie Reynoso, el mismo que comanda la esquina del gran campeón mexicano Saúl Canelo Álvarez, Oscar Valdés ha demostrado un pulimiento en su técnica y notorio progreso en el ring. El boricua Jason Vélez llegará a la reyerta después de caer por decisión dividida en su última presentación el pasado mes de febrero en una pelea muy competitiva ante el clasificado mundial panameño Jaime Arboleda que incluso derribó en el 12º asalto. Antes de su revés ante Jaime Arboleda, el ex retador mundial Jason Vélez acumuló una racha de tres victorias seguidas después de perder por decisión ante el contendor californiano Ryan García. Jason Vélez es un peleador rudo, de enorme resistencia, que jamás ha sido noqueado y siempre ejecuta su vasta experiencia. Pelea complicada para Oscar Valdés, quien quiere continuar demostrando su valía en las 130 libras y que aparentemente apunta directamente a un reto mundialista ante el campeón superpluma de la WBC, el mexicano Miguel Berchel. Jason Vélez ha tenido altos y bajos en su carrera, pero siempre ha sido garantía de peleas competitivas aplicando su poder y enorme capacidad de asimilación. Para este duelo clásico México contra Puerto Rico, me inclino por Oscar Valdés, quien deberá superar la presión temprana de Jason Vélez para entonces tomar control de la pelea y terminar ganando por decisión en Las Vegas. Síguenos en Notified. Síguenos en Notified.